Hola Esta nunca quiere salir, la voy a tomar Está lavando el carro Ahí está voy a ir echándole agua Que quede bien lavado ¿Y tú qué haces, niña? Ay, no, no Ay, ya me voy a echar agua, ¿verdad? Qué bonita, va quedando el hombre Ha de ser último modelo, ahora sí ¿Y quién se queda lavando aquí? Ahí está la lavadora trabajando Bueno, que quede limpio, ¿eh?